¡Hola! Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenidos a un nuevo videíto A-S-M-R-R-R-R-R-R Yo soy Eri y el día de hoy vamos a desayunar tacos otra vez Sí, ya sé, van a decir, ya desayunaste tacos Eri Hace días desayunaste tacos de huevo Sí, mi amor, pero estos no son de huevo Estos son tacos al pastor La verdad los había comprado ayer Y se vuelven a pegar las tortillas en el plato ¿Por qué será eso, chicos? ¿Alguien sabe? Bueno, ayer los compré Pero como ya era noche Pues ya, ya este, pues Pues ya no me los comí Entonces le dije a mamá, ¿sabes qué? Mejor vamos a guardarlos para mañana, en la mañana Aunque los calentamos con otras tortillas Porque las tortillas originales ya se hicieron feitas Aparte de que, pues, los que vivimos en México Ya sabemos que aquí te dan una tortillita bien chiquitititititita Entonces, pues, mejor así le dije Acá tenemos un juguito de arándano Perdón por los gritos Es que es día Pues desayuno Y, este, los niños Como es domingo Pues están como que jugando Ya te la sano Ok La historia que voy a leer se llama Mirada de muerte Coralie Uy, se ve así como Tiene brocha Creamy pasta Acá Esta historia que voy a contar Pasó hace como un año en la Ciudad de México Cambiaré los nombres Me interrumpé Cambiaré los nombres de las personas Por respeto a ellas Y por lo sucedido En ese tiempo yo vivía en una vecindad Allá por Itapalapa Había como unos 20 cuartos de renta En el cuarto número 18 Vivía una mujer que se comportaba raro Además, algunos vecinos Siempre tenían problemas con ella Por diferentes cosas Se llamaba Blanca Pero nunca supimos sus apellidos Tenía varios gatos que andaban sueltos Por toda la vecindad Y eso también molestaba a algunos trenteros Anuncios ya madre Siempre entraban personas a verla A su cuarto Pero nunca supimos que hacían ahí Por lo mismo se rumoraba En la vecindad Que era una bruja Pero yo no lo podía asegurar Un sábado por la mañana Me pidió de favor Que si podía recoger un encargo En una paquetería Que estaba por aquí cerca Me dio un billete de 500 pesos Y le dije que en un rato Se lo traería La verdad no tenía mucho trato con ella Pero era sábado Y no trabajaba Y ella lo sabía Por eso me pidió el encargo Ese día Tuvo una discusión Con dos señoras El pleito fue Porque el perro De una de ellas Había mordido A uno de sus gatos Y le arrancó Un pedazo de oreja Era un gato negro Fue tan fuerte La discusión Que todo el vecindario Se enteró Y toda la señora blanca Decidió modarse Ese mismo día Más tarde Cuando regresé Ya traí el encargo Que me había hecho Era una caja negra No muy grande Y tampoco pesada Me dispuse a entregársela Cuando me enteré Por unos vecinos Lo que había pasado Fui a su cuarto A buscarla Pero ya no había nadie No sabía Qué hacer Con aquel encargo Como dos días después Apareció uno de los gatos De la señora blanca Era el gato negro Que le faltaba Un pedazo de una oreja Era un animal grande Se escondía De los perros No le hacía nada Pero gruña mucho Pero se subía a los techos El gato se empezó a comportar De una manera extraña Empezó a rondar la casa De una de las señoras Que se había peleado Con su dueña Y cuando la encontraba La miraba fijamente Le gruña muy feo Hubo ocasiones Que la quiso rasguñar Pero unos vecinos Espantaban al gato Durante las noches Se ponía Muy armado y fuerte Y miraba fijamente Para dentro De la casa De esa doña Por una ventana Como si quisiera Meterse a atacarla Así pasaron unos días Como a los tres días De que apareció el gato La señora enfermó Aunque la llevaron Al médico No mejoraba Nosotros como sus vecinos La ayudábamos En lo que necesitaba Por más que corrían A ese animal No se alejaba De la casa No mames Una mañana Cuando fueron a visitarla Estaba el gato Sobre ella Parecía que le estaba Robando el aliento Y al revisar a la señora Estaba muerta No mames Tenía una moica Extraña en el rostro La miraba fijamente Ese gato Y de repente Saltó por la ventana Y desapareció No chingues Donde práctica No me tra bitter ¿Qué? Y de repente ¿Qué? 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 Dice La hija que vivía con ella Dijo que una noche se escuchaba Que tocaban la puerta Solamente una vez abrió Pero no había nadie En un costado de la casa Estaba también un perro muerto El mismo que había mordido al gato Y le había arrancado la oreja No manches Después de ese pelio El gato desapareció Y no lo volvimos a ver Ya que pasaron los días Se empezó a caer en cuenta que Tal vez Oña Blanca si era una bruja Y se había vengado de la señora Como a las dos semanas Me encontré un amigo Y platicando me dijo que Iba a ver a la señora Blanca Pero yo le dije que ya no vivía En la vecindad Me comentó que ya sabía Que ahora vivía en otra vecindad De una colonia cercana De una colonia cercana Adiós Y Quato por cuestiones de trabajo no pude ir a buscarla ese día la siguiente semana fui a buscarla cuando llegué había un velorio pregunté por la señora blanca y me dijo que ella no vivía ahí que tenía como una semana que se había ido y no sabían a dónde una persona me platicó que había pasado una cosa muy extraña me dijo que tres personas discutieron con ella y por eso decidió irse de ahí a partir de ese día un gato empezó a rondir la vecindad resulta que el señor al que estaban velando se quejó de que el gato lo miraba fijamente y le causaba escalofríos en una ocasión que lo sintió cerca le tiró una patada y aunque le dio al gato este alcanzó a rasguñarlo a partir de ese día empezó a ponerse mal decía que el gato lo atormentaba en sus sueños y no se podía quitar la mirada de ese animal poco a poco y por extraño que parezca fue perdiendo la razón hasta quedar completamente loco luego se ahorcó no, no no, no no, no 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 así eso Dejó una carta donde contaba que un gato negro lo espiaba por las noches Con una mirada muy pesada Que el felino le susurraba cosas sobre el infierno ¡No mames en el diablo! ¡Ay no! ¿Por qué catalogan a los gatos así? Ahora le vamos a agarrar tiria a los gatos negros Y en la colonia de mi agua hay un chingo de gatos negros Ya no quise saber más La verdad me puso nervioso lo que me platicaba Y así comprobaba que la señora blanca era una bruja Salí de esa vecindad pensando que haría con la caja que tenía No me atrevería a abrirla Porque tal vez podría caerme algún hechizo Ni tampoco tirarla ¿Por qué? ¿Qué pasaría si un día manda a esa señora a recogerla y no la tengo? No me gustaría ver a ese gato negro rondando mi casa ¡Ay no te pase! Y ya se termina Estuvo cortita ¡Ay no me gustaría! ¡Ay! ¡Ay no me deshía Marc a todas como Pikas!!! ¡Ay! ¡Ay no me deshía! ¡Ay no te ama la bee! me acordé de la peli día más negro que la noche ¿me lo han visto? para mi es una joya esta película porque tiene que ver con un gato negro yo creo que muchos ya lo han visto pero si no lo han visto algunos básicamente trata de que una una señora le hereda a su sobrina todo, todo, todo a su fortuna entre su fortuna estaba en la casa donde vivía la tía pero la condición para poder apropiarse de todo lo que se fuera a vivir a la casa y como en una mansión sota se fue a vivir la sobrina con sus tres amigas ella se cuenta que tenían un gato porque también la condición era que cuidara al gato negro a un gato que tenía la tía entonces resulta que pues las amigas de la sobrina pues empezaron como que a a sentir algo con el gato y una de ellas lo mató lo aventó a la alberca y pues el gatillo se jugó pero ándale que después de unos días se le empezó a revelar al gato ya lo veía en todas partes otra de las amigas era la era el como se dice el cuerno de era el cuerno de la sobrina o sea el novio de la muchacha le ponía los cuernos con ella con la amiga y la otra amiga era su mejor amiga de la muchacha de la sobrina pero ella sabía todo lo que le habían hecho o sea sabía que la otra no había matado el gato y otra le ponía el cuerno otra le ponía el cuerno de su novio no sé si se le diga pero sabía todo y se cayó nunca le dijo nada a Greta a la sobrina entonces este pues como que la tía empezó a tomar posesión del cuerpo de Greta pero obviamente ella sí sabía todo y salió la luz de que la tía en una casa o sea en una casita chiquita que estaba dentro de esa mansión tenía un vestido de novia a la tía que se iba a casar pero no se casó ¿por qué? porque resultó que su novio le puso los cuernos con su mejor amiga también pasó lo mismo entonces la tía como que toma posesión del cuerpo de Greta y se empieza a vengar de sus amigas y las mata a las tres una por haber matado al gato porque obviamente el gato era lo más preciado de su tía otra porque pues era la pues el cuerno pues y su mejor amiga por haberse callado por haberse callado pero ahí no así bien traumático y también mata al novio también lo mata ¿por qué? porque la tía también lo mató y o sea toma posesión del cuerpo de su sobrina para también matar al novio de Greta pues de la sobrina y al final queda sola con la sirvienta la sirvienta tiene muchos años ahí y ella sabe cómo está todo el show sabía perfectamente qué estaba pasando porque pues era su más fiel servidora de la tía entonces este ya cuando se iba a acabar la peli o sea se la resume un chingo le decía porque como que como que la tía se quedó como que ya Greta no volvió a ser la misma o sea como que la tía se quedó en el cuerpo de Greta que me quedé que se me acabó la memoria y le decía que extrañaba a su gato y la sirvienta le consiguió otro gato negro pero era igual a Becker así se llamaba el gato y ay no bien traumante y bueno chicos les despido rápido por si se vuelve a acabar la memoria espero les haya gustado este video espero les haya relajado si es así regálame su like su comentario su sugerencia suscríbanse a mi canal y si ya se suscribieron muchísimas gracias se los agradezco mucho 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 cuídense nos vemos en el próximo video descansan bye 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 Gracias.